Seguridad Pública, encabezada por Jesús Morales Rodríguez, informa que derivado de las acciones contundentes para combatir el robo de hidrocarburos a la entidad, la Policía Estatal Preventiva decomisó más de 600 litros de combustible y aseguró dos camionetas utilizadas para su traslado. Al efectuar un patrullaje preventivo en inmediaciones de la carretera Izúcar de Matamoros, Epatlán, a la altura del kilómetro 4, efectivos estatales ubicaron una camioneta que transportaba 46 galones que contenían 644 litros de combustible, al parecer obtenido de forma ilegal. En otra versión, uniformados estatales aseguraron una camioneta Ford color verde, en cuyo interior se hallaron tres contenedores con gasolina que estaba abandonada en la carretera Zacatlán a la altura del libramiento de este municipio. Por lo anterior, las unidades y el combustible fueron trasladados y entregados a la gente del Ministerio Público de la Federación. La Secretaría de Seguridad Pública mantiene presencia policial en todo el territorio poblano a fin de combatir de manera frontal este delito que flagela a la sociedad. Para Plataformas Digitales, Yasmín Siriaco.